Oración para empezar la semana. Padre Todopoderoso, dueño de los cielos, de los mares y de mi alma, comienza una nueva semana de retos y desafíos. Tengo muchas cosas que deseo hacer esta semana. El tiempo parece muy corto y por eso lo primero que hago esta semana es entregar mi vida, mi alma, mi tiempo, todo lo entrego en tus manos. Yo deseo ser guiado por ti, mi Padre Celestial. Te pido que me des fuerzas para cumplir todo lo que tú pones en mi camino. Ayúdame a terminar tantas cosas inconclusas. Ayúdame a hacer muchas cosas importantes que he dejado olvidadas. Dame palabras que debo decir y sobre todo lléname de tu amor. Señor, quiero, Señor, esta semana reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño. Ayúdame a componer mi vida para mejor. Señor, que este comienzo de semana no sea como cualquier otro, sino que ésta sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y anhelo proteger. Padre de misericordia, enséñame a comprender a los demás. Dame tu sabiduría. Llena mi corazón. No me permitas que yo cometa errores por no saber interpretar a las personas. Termine juzgándolas y haciéndolas sentir mal. Quiero ver el corazón de las personas y saber hacer lo correcto. Dame una oportunidad más para cambiar mi vida y también la de los demás. Quiero ser ese faro que ilumina los barcos perdidos y que evita que naufraugen en la oscuridad. Quiero ser ese puerto seguro donde yo pueda servir de apoyo y sostenimiento a los que lo necesiten. Bendice mis pies en este nuevo comienzo de semana. No quiero que se ensucien por andar en malos caminos. Dame el don de entendimiento para saber qué debo hacer con mi vida. Deseo, Padre, que en cada momento de esta semana que comienza, tú estés a mi lado, como el aire que me rodea y nunca me abandona. Así anhelo tu presencia. Padre, gracias por todas las bendiciones que me darás hoy, mañana y el resto de esta semana. En tus manos me encomiendo. Amén y Amén. 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 Amén.